Y bueno cracks, por fin, mañana vuelve el fútbol, mañana vuelve el Real Madrid, significa por supuesto que tenemos video de previa, me parecía eterno, o sea, sentí que nunca iba a hacer este video de previa, ahora sí vamos a tener que hacer un montón de videos porque se vienen unos días bastante importantes para el Real Madrid, concretamente creo que nueve partidos, o sea, increíble. Y bueno, la otra vez hablábamos que si el Madrid no se clasificaba de manera directa para la Champions, iba a tener que jugar un total de no sé cuántos partidos cada tres días, una cosa totalmente insufrible, es de locos. Así que bueno, vamos a ver porque, como les digo, empieza una seguidilla absolutamente brutal de todos estos partidos que seguramente van a ser sumamente importantes, donde vamos a encontrar una especie de balance para lo que ha sido una temporada que no ha empezado del todo bien. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video, vemos la convocatoria, escuchamos al Mr. Carlo Ancelotti y bueno, sacamos ahí una especie de balance positivo porque siempre hay que tratar de sacarlo positivo pese a todo. Y nada chicos, me gustaría por supuesto empezar hablando por la convocatoria, voy a incluir aquí en estos videos a partir de este momento los posibles 11 para que ustedes también lo disfruten y por supuesto se los voy a dejar sobre el final del video, ustedes me hacen saber lo que ustedes creen que va a pasar el día de mañana. Vamos a arrancar con esto que es lo que les dije, la convocatoria donde vamos a encontrar, bueno, a Courtois que vuelve a la convocatoria afortunadamente, pese a que Luni lo estaba haciendo bastante bien, Sergio Mestre que no tengo ni idea de quién es, pero bueno, mucha suerte Sergio y ahí está la defensa donde se ve el drama, o sea, fíjense en esta defensa por amor a Cristo, Vallejo, Fran García, Rüdiger, Fernand Mendy, Raúl Asensio y Diego Aguado. Ese es el 11, yo creo que si hay un partido en el que Ancelotti puede verificar más o menos algunos productos de la fábrica, va a ser el partido contra el Leganés que en teoría parece el más sencillo. Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Ardaculer y Dani Ceballos, no está Choameni, entiendo que tampoco estará disponible para el partido en Anfield, así que presten mucha atención. Y bueno, Vini Jr., Mbappé, Hendrik Ibrahim, también está la ausencia clara ahí de Rodrigo Góez. Muchas ausencias para un Real Madrid que bueno, parecía que iba a empezar a recuperar y a levantarse un poco y la verdad es que ha estado bastante lejos de eso porque se ha estado más bien como cayendo de alguna manera el club en ese sentido, en ese sentido, no se me malinterprete, en otro sentido yo creo que no ha sido realmente nada del otro mundo. Vamos a colocar ahora la primera intervención de Carlo Ancelotti que a mí me ha gustado mucho, Cracks, porque habla sobre algo que a mí me parece de suma importancia en todos estos partidos. Hola, míster, aquí Manuel de Juan para Diario As. Vuelve Brahim de este parón reforzado con su papel con Marruecos, ha marcado cinco goles. No sé si a usted este parón le sirve en torno a Brahim de cara a seguir incluyéndolo en el equipo, lo que vio contra Osasuna, si le refuerza también para a lo mejor mantener el 4-3-3, no volver al dibujo de los cuatro medios. Brahim, el jugador ha vuelto de la lesión, ha vuelto muy bien, ha aprovechado del parón para jugar partido con el equipo nacional de Marruecos, de marcar goles. Ha vuelto en una condición extraordinaria y obviamente va a ser muy importante para nosotros porque también él puede jugar como extremo, ayudando mucho los medios. Entonces, una pieza muy, muy importante para nosotros, como lo ha sido el año pasado, lo va a ser también este año, creo, con más protagonismo. Bueno, ahí está ahí un punto clave sobre lo que dice sobre el final, creo, con más protagonismo y es que no le queda de otra. Ancelotti va a jugarse parte de su futuro seguramente en este fin de año en el que enfrenta partidos importantes que van a marcar varias situaciones. Estamos a un punto en el que el Madrid puede meterse de lleno en la liga, se agarra una buena dinámica y el Barça se ha hecho un par de pinchazos, pero también estamos en un punto en el que si el Madrid se ha hecho un pinchazo antes que el Barça, teniendo en cuenta el partido importante que tienes en Mestalla, cuidadito porque se puede complicar la cosa en ese aspecto. Entonces, allí creo que Ancelotti lo ha tomado bastante bien y entendió, aparece que entendió que va a tener que utilizar más de los Brahim, de los Arda Guller, de los Hendrik, quienes han desaparecido totalmente, ni siquiera lo de las alineaciones, en las rotaciones. Es absurdo lo que está haciendo Ancelotti al respecto con estos chicos. Así que bueno, me parece muy, muy importante porque mira que todas las preguntas iban como tiradas en ese sentido, en el sentido de, a ver Ancelotti, la tienes bien complicada, no tienes lesiones aquí, tienes lesiones allá y la verdad, parece que Ancelotti aprendió la lección, aquí le hacen una pregunta relacionada con la cantera y me parece bastante ideal su respuesta, pero bueno, hay que matizar algo acá. ¿Qué difícil ha sido darle minutos a estos canteranos? Porque he estado mirando y el que más minutos ha jugado contigo es Miguel Gutiérrez, 300 y pico, y el que más partidos, Nicopaz, 8. ¿Es tan difícil darle oportunidades a los chicos de abajo? No, no es difícil, es bastante sencillo elegir, para mí el objetivo, la responsabilidad que tengo yo es de meter el mejor equipo posible, en todos estos 308 partidos intentados de meter el mejor equipo posible. ¿Han estado dentro canteranos? A veces sí, a veces sí. Dicho esto, la cantera es una parte muy importante de este club. No quiero que... meter en duda la planificación que este club ha hecho en estos 10 años me parece un poco así, un poco así. La planificación de este club ha sido muy buena en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que la cantera es una parte muy importante, que muchos jugadores de la cantera han estado, están, estarán en el primer equipo. Lo de darle minuto no es el objetivo de este club. Es de tener cariño. Bueno, como he dicho, es una parte muy importante de la cantera, han salido muchísimos jugadores de la cantera, que no todos han salido en el primer equipo, pero hay muchos jugadores afuera de aquí, y aquí, también jóvenes aquí, que estamos mirando, y que pueden ser un día listos para jugar en el Real Madrid. Y bueno chicos, ahí está lo que les estaba diciendo, y es de suma importancia, perdón, entender lo que dice Carleto, que es en la cantera hay futbolistas que tal vez puedan hacer algún papel fundamental en la institución. A ver, yo les voy a decir una cosa, a mí, una de las cosas que más me ha generado dudas, y yo creo firmemente, que lo de Ancelotti es solamente un pequeño problema de todo lo que ha sucedido en la cantera. De hecho, por ahí hay varios videos que los ves y te quedas con la sensación de que en la cantera algo no está funcionando bien por X o por Y, pero es que, muchachos, no creo. Lo dije hace un momento con los futbolistas que estaban siendo mucho menos habitual, los Brahim, los Ardaguller, los Hendrik, y qué pena repetirme tanto, pero es una realidad. Con todos estos, y los chicos estos de la cantera, el Asensio, el Aguado este, que también tiene una, parece que hay gente que dice que va a ser muy bueno, el Fortea, si no los pruebas ahora, que estás muy al límite de lo que es una situación idónea, yo creo que no lo vas a hacer nunca más. Y bueno, creo que Ancelotti parece que lo ha entendido, no digo que mañana vaya a salir con 14 canteranos, esto no es la mentira del Negreira Fútbol Club, pero sí me gustaría, por supuesto, ver un poquito más, un poquito más, y que se pueda entender, por lo menos, que para enfrentar al Leganes en Liga, puedes tener algún recurso que te pueda resultar más que interesante. De todos modos, bueno, como siempre digo, Ancelotti sabrá más de fútbol que yo, y tiene que entender más o menos que su puesto está en riesgo, es increíble. Cerramos con esto de Kylian Mbappé y una respuesta corta y bastante precisa. ¿Es una ofensiva Mbappé? Creo que no. Yo no le voy a enseñar cómo tiene que jugar como delantero Mbappé. Él me puede enseñar a mí, puede enseñar a muchos cómo tiene que trabajar un delantero. Y bueno, chicos, como les dije, corto pero preciso, por ahí la pregunta un poco malintencionada de ustedes le tiene que tal vez enseñar a Kylian Mbappé cómo debe ser un delantero centro. Y bueno, la respuesta de Ancelotti ha sido bastante buena. Entiendo la molestia y que salga en defensa de su jugador para que después venga Pedreroli y nos diga que Ancelotti solamente defiende a Vinicius. Es que también hay que entender que la prensa trabaja para esto, para un nivel de críticas normal y la realidad es que lo de Kylian Mbappé es que no está saliendo prácticamente nada bien y es hasta normal. Repito, que la gente tenga dudas, que el periodista se empiece a hacer preguntas, que empiece a tocar un poquito las pelotas, o sea, es bastante natural. Y bueno, Ancelotti ha respondido bastante bien, pero la realidad de Ancelotti es que da la sensación de que decía a Mbappé que enseñarle un par de cositas. No sé si va más relacionado con todas las cosas que tiene extradeportivas o no tengo ni idea, pero lo que deja hoy Kylian Mbappé es que no es un futbolista que está muy cómodo y muy optimizado para jugar en esa posición. Cerramos este video previa después de mucho tiempo con esto, que es un once inicial que me he encontrado por aquí y que yo creo que va a ser muy probablemente el once. Tal vez lo de Guller puede ser lo único que falle, pero el resto creo que podría ser perfectamente este. Y se pueden percatar que, bueno, Courtois es ese tipo de futbolista que puede venir de una lesión, pero ahí lo vas a tener probablemente. Y ahí está Courtois en la portería. Fran García de lateral izquierdo. Yo creo que sí es bueno que juegue Fran. No es el futbolista que más me llena los ojos, pero es un futbolista que te puede aportar mucho y más teniendo en cuenta que un Ferland Mendy no está del todo bien. Rüdiger. Vamos a reventar a Rüdiger, pero es que no hay de otra. Y es un punto clave para probar Asensio. Creo que mañana va a ser un punto clave y hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver con qué sale Ancelotti, porque te va a medir lo que vas a poder utilizar en Anfield. Recuerden que tampoco o muy probablemente tampoco llegue Suamenique podía jugar allí y que tampoco está bien. Fede Valverde, lastimosamente, vamos a tener que sacrificarlo allí en el lateral derecho, pero es muy probable que acabe jugando aquí en Anfield y todo lo que queda de año, al menos hasta que Lucas dé un nivel aceptable. Y bueno, Bellingham, Kamavinga y Modric. No hay de otra por ahí tampoco. Y arriba Vinicius, Mbappé y Guller. Repito, de todo esto, lo que no me acaba de sonar del todo es probablemente lo de Arda Guller. Y bueno, vamos a ver si Ancelotti tiene las pelotas de colocarlo mañana luego de haber hecho un muy buen parón de selecciones con la selección de Turquía. Vamos a ver si me llama bastante la atención, tal vez alguna modificación, pero ustedes en este caso, ¿qué harían? ¿Qué creen que va a terminar haciendo Ancelotti? Y bueno chicos, hasta aquí este video previa. Espero que lo hayan disfrutado. Mañana, por supuesto, después del partido tendrán aquí un breve análisis, depende de lo que haga. No depende, no, después de lo que haga el Real Madrid a ver con qué nos sale el equipo mañana. Hay que tratar de repetir lo que se hizo en Osasuna. Así que nada, gracias por acompañarme. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!